¡Muchas gracias! Es importante, ¿no? Creo que mantener vigente el concepto es solamente importante, es el compromiso que activimos con Manuel López, el satánico, y pues somos un activo, ¿no? Bueno, yo siempre lo reitero muchas veces, somos un activo del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este caso, de mi parte, me da gusto, ¿no? Que tanto Mephisto y Euphoria estén teniendo actividad alterna, ¿no? Proyectos que, o sea, Mephisto, ¿no? Que época tan buena le dejó estar con la verdad, ¿no? Y ahora retomarle eventualmente, pues, importante. De Euphoria, pues, imagínense trabajar con su hijo. Yo lo trato de dimensionar y, pues, será algo muy emotivo para ellos. Y lo importante, pues, yo estoy esperando concretarlo en el plan individual, ¿no? También planes tengo muchos. No sé, concretado, ¿no? El campeonato yo lo... Yo quisiera apostar una vez al mes, pero la parte gestión no me corresponde a mí. ¿Qué les pareció la modalidad de esta noche o la lucha de todos entre todos? Claro que sí. Yo creo que la gente siempre se va sobre el más débil. En este caso fue con ellos. Simplemente, ¿qué te puedo decir? Hoy por hoy, los infernales somos lo que somos. Gracias a que destacamos individualmente y hoy, hoy como grupo, creo que la gente, la gente ya está. Pasa a segundo término, ¿no? Y no porque hayamos perdido. Por supuesto, nos preparamos. Queremos ganar siempre. Pero el resultado ya está, ¿no? La gente conectada tanto con ellos como con nosotros. Y el triunfo, pues, pudo ser para cualquier lado, ¿no? En este caso, les tocó a ellos y no pasa nada. Nos levantamos, nos reponemos y a lo que sigue. Muchísimas gracias. Les faltan los rivales que no piden oportunidades por el campeonato, como tú lo dices, ¿no? A mí te gustaría exponerlo una vez al mes. Pues, sí, hombre, de ser algo propositivo, de que yo nombrara varios, pues pasa a ser algo medio lamentable, ¿no? Que de la mera hora después no surja nadie. Pero, bueno, esa parte no me corresponde a mí. Yo estoy puesto, yo le he dicho, al que me rete, yo lo voy a exponer. El campeonato está al servicio de la lucha libre y de mis compañeros. Yo le he dicho, lo puedo apostar con alguien de las primeras luchas, que ser primera lucha no es sinónimo de su calidad. Simplemente es un proceso que llevan. Pero tienen la preparación, por eso lo puedo apostar con ellos. De la mera tabla, estrellas, extranjeros, estoy más depuesto. Hace aquel I.O.C. se llama la revelación de los elementos de la Grand Prix. ¡Mate Iber! ¡Mate Iber! ¡Coscorrón! Me dije que el primero que preguntara a Coscorrón. ¿Mate Iber te señaló a ti como un objetivo en retarte por el campeonato mundial de peso completo? Yo creo que él tuvo la misma suposición que yo. Que al ser campeón mundial, iba a estar dentro del Grand Prix. Desconozco, pero pues aquí estoy, ¿no? Creo que habrá más oportunidades. Yo estoy preparado. Si no fui el requerido por el Grand Prix, yo estoy preparado para cualquier compromiso. Y ojalá se concrete con Matt Iber, ya que él fue el que levantó la mano y con quien sea. Con mayor gusto. Lo mencionabas hace unas semanas. Hoy vimos que la derrota viene de parte de una falla entre euforia. Unas patadas por ahí. Y lo decías, parece que no hay rivales. Y va a tener que ser euforia con esta falla. ¿Por qué no pensar que en algún momento puedan disputar entre compañeros de este campeonato? Yo he tenido varias propuestas, ¿no? Y creo que a veces no tengo tan malas ideas, ¿no? Ya se rompió ese estigma a veces de que un campeón nacional no podía aspirar al mundial sin dejar la cantil que tenía. Ya lo vimos con Chilueta y Princesa Sujeit. Y ¿por qué no? Yo lo propuse en un triangular. Mephisto, creo que Mephisto está en la misma línea de un Atlantis, un bárbaro cavernario, que están rondando los 98 kilos por ahí. Que es el límite semi-completo y el primer paso al mundial. O sea, que el que hagamos un triangular no tengo ningún problema. Creo que sería muy atractivo para nosotros. Mephisto les puede dar su respuesta también y sobre todo para el público. Imagínense ese triangular entre informales por el campeonato. Yo creo que la gente se adhesiva la que se andría ganando. Yo estoy más enfocado en el peso semi-completo. Soy un poco menos pesado que ellos. Pero no por ello, con menos calidad, con menos ganas de sobresalir, de ser lo mejor individualmente. En equipo le estamos demostrando que somos de lo mejor. Pero también individualmente yo creo que tenemos que demostrar que estamos... Triangular, el triangular. ¿Cómo conocería bueno? Sí, claro que sí. Creo que la gente nunca ha vivido eso. Nunca se ha emocionado con una tercera vez la que se rasten, perdón de la palabra, la madre, para ver quién es el mejor... Pero los tres adentro, no con sorteo. Los tres adentro, eso sería muy interesante. ¿Sería como vendrían estos internacionales? Sí, ¿por qué no? Como Emilio comenta, ¿no? Si yo estoy esperando a los rivales, he nombrado muchos. Me he cansado de nombrarlos, ya está, prefiero metirlos. Ya me da más pena a mí estar los nombrando. Pero si no salen, pues venga, con los infernales no tienen problema. Muchísimas gracias, señor. Gracias a ustedes. Pura raza, señor.